Bien, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por siempre venir a visitarnos e interesarse por el Patín de San Martín. Bien, bueno, el domingo estuvimos participando de un torneo, se llama Torneo de Niveles, donde sería en el patín, en la especialidad individual, la parte formativa. Son nenas que se están formando para competir en una categoría C el año que viene o el otro. Bueno, son tres torneos en los cuales no se levanta paleta, o sea, no hay puntuación. Sí, los jueces hacen una evaluación interna y, bueno, ellos después te avisan, o sea, te informan si pasan de nivel o se quedan en el mismo. Y después de los tres torneos, te hacen un balance de los tres torneos y te dan una calificación final. ¿Cuántas fueron de tus dirigidas? Bueno, estuvieron cinco nenas participando de este torneo. Los nombres son Agustina Funes, Delfina Corby, Leila Reyes, Camila Augustos y Ludmila Espinosa. Lo más importante es que ellas, bueno, hagan el día del torneo lo que estuvieron entrenando hasta ese día y no que por ahí, por los nervios o por la ansiedad, fallen y eso haga que marquen una mala calificación. Por suerte, las cinco anduvieron muy bien y respondieron a lo que yo esperaba. ¿Cuánto es la evolución del grupo? Individualmente también te pregunto. Imagino que torneo tras torneo se ve que las chicas van progresando. Sí, por supuesto. Siempre van en progreso para arriba, que eso es lo más importante. Por ahí, esto es un deporte individual, para el que no sabe, van avanzando. Cada nena va avanzando a su forma y a su tiempo, pero lo bueno es que todas van avanzando. Bien. Te cambio de tema y te pregunto por la participación de Evolution Team de la otra semana. No habíamos podido hablar con vos, así que creo que se merece también tu espacio y tener tu balance. Bien, bueno, estuvimos participando en las parejas, se hizo el torneo, era un provincial, en los cuales se sumaban las tres sumatorias del primer provincial, el segundo nacional, y las chicas tuvieron podios, quedaron en tercer puesto, hicieron, yo creo que fue su mejor coreografía a lo largo del año, en donde se pudo ver la evolución realmente de ellas y lo bien que estuvieron plasmadas en vista y todo lo que entrenaron se vio realmente en este torneo. Así que bueno, ahora nos queda el último nacional, que se hace en Mar del Plata, así que a full las chicas, porque bueno, ahí queremos también demostrar mucho más de lo que mostramos a las parejas. Bien, bueno, nos queda este último torneo en Mar del Plata con el grupo, después nos quedan dos torneos más, con las nenas de formativa, el segundo es ahora fin de mes y el otro en septiembre, y ahí ya terminan ellas y ya comenzamos con todo lo del festival de fin de año, que eso a ellas les encanta porque se re divierten, así que también en conjunto con el entrenamiento individual y grupal se está trabajando con el festival de fin de año. Gracias. 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 Gracias.